Distribuidores y transportistas del gas licuado de petróleo GLP mantuvieron una reunión de trabajo con la Intendencia de Policía de Napo y la Dirección Distrital de la Agencia de Regulación y Control Minero en Napo para llegar a acuerdos conjuntos sobre el alza del precio por el servicio de transporte para la distribución del GLP. El director provincial de la Defensoría del Pueblo también participó de este diálogo que luego de escuchar indicó que el servicio de transporte no está regulado. El tema del servicio de transporte adicional, eso no está regulado. Entonces, si hay que tener un poco de paciencia o al menos, como mencioné, si es que no es rentable y a ese servicio adicional, entonces ya no lo brindemos. Y veamos las mejores estrategias aquí en la provincia con la finalidad de que llegue también este servicio y no es posible tampoco a pretexto de que como no voy a dar el transporte o le pongo condicionamiento a la ciudadanía, solo le vendo un cilindro y no es posible eso, no hay que condicionar aquí. Es un servicio que ustedes están brindando y deben venderlo al precio que está. Si es que no hay el transporte y eso es otra cosa, pero no puede ser posible que se vulneren derechos de las personas. Por parte de la representante de la Agencia de Regulación y Control Minero en Napo, indicó que el precio del gas doméstico ya está establecido a nivel nacional, que es de un dólar con 65 centavos para su distribución en bodega. Y lo adicional del transporte sería acorde a la oferta y demanda. Todos sabemos actualmente el precio del gas en los depósitos está a un dólar 65. Eso es lo que dejamos claro el día de hoy, de que este precio no se puede subir en los depósitos. Nosotros como Arcer hacemos el control a los depósitos de los distribuidores de gas. Este precio es a oferta y demanda de cada uno de los distribuidores, pero como le dije es un precio que no está normado por la agencia. Los distribuidores y transportistas indican que esta alza se debe a que por muchos años atrás no han subido el precio del servicio del transporte para la distribución del gas. Y los gastos por mantenimiento a consecuencia de las malas vías que existe ocasionan daños en los automotores. Eso ya queda marcado con el consumidor, eso ya entre la ciudadanía, ya queda marcado eso. Yo no puedo decir en eso de que se queda 3,50, eso prácticamente. Yo no puedo dar esas declaraciones de nada de eso de que se ha subido, no se ha subido. Eso ya queda nadamente entre el consumidor y el consumo del transporte. Sin embargo, en declaraciones anteriores por parte de los transportistas indicaron que por años el servicio de transporte cobraban 3 dólares y pedían subir a 3,50. Luego de la reunión las autoridades se mantienen que este servicio no está regulado y está dispuesto a la oferta y demanda de los transportistas y consumidores. Por parte de la Intendencia no se obtuvo el pronunciamiento, pero se informó que se realizarán operativos constantes en las 14 bodegas de distribución de gas, con el fin que se cumple con el precio establecido a nivel nacional, que es de 1 dólar con 65 centavos en bodega. Con edición de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias al Día. Gracias por ver el video.